La obra que se hizo Pues este, ya lo compuso Paso de Ayolía No tiene por qué quedarse atrás Paso de Ayolía tiene que crecer Tiene que avanzar, tiene que progresar Hace un año precisamente Venimos aquí a la comunidad y nos comprometimos Con sus rampas Ya hicimos esta obra que era de mucha importancia Para que llegaran los carros sin problema Llueva, truene aquí a la comunidad Agente municipal Quiero decirte que cuentas con el respaldo De la administración Lo que ustedes decidan en mayoría Eso vamos a hacer Porque ese es nuestro compromiso Iscuatlán siempre ha sido nuestro mayor compromiso De darle apoyo y respaldo A todas las 115 comunidades Pues solamente me resta decirle gracias por el apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!